Siento que cada uno busca su camino Y si no me encuentras, entra a desvelar Buscando una sola pieza en el destino Buscando una risa, due voce y casi Questa un importante en la carrera Si no me encuentras, entra a desvelar Buscando una risa, duece y casi Se va poniendo triste sentimiento Que el alma ha vivido, que el invento Y que va a pasar Y que va a pasar Si te va a pasar Hasta el año atrás Sus amigas te va a pasar Y que va a pasar Y que va a pasar Sus amigas te va a pasar Y que va a pasar Y que va a pasar Sus amigas te va a pasar Creer ni me agradar ¡Gracias!